A ver, este... Otra vez, estamos aquí Sin David Tercera semana de... ¿Te diste cuenta que literalmente fue noviembre sin ti? Fue noviembre sin ti Todo noviembre sin ti Sin David, hoy tenemos... Vamos a empezar con esto, no podemos decir grosería Hoy no, hoy no, hoy no vamos a decir ninguna grosería ¿De cómo no podemos decir grosería? ¿Cómo definimos grosería? Malas palabras Pero ni siquiera algo... Me voy a tomar este espacio ¿Doble sentido sí? Sí, claro Ok Pero en vez de decir... Me voy a tomar este espacio para decir grosería Vainas, varillas Ok, ok A ese nivel Entonces vamos a tener un episodio muy lento Porque todas las cosas que voy a decir Lo tenías que pensar Van a venir así Lo que pasa es que se vienen cosas buenas Creo yo Ojalá Y bueno Bueno, ¿y entonces? ¿Qué es? Bueno Ya va, ya va, ya va ¿Vamos a hacer corte aquí? ¿Qué pasó? Vamos a hacer corte, no corte Bienvenidos a La Bala Fría, el podcast Episodio número 29 ¿O 28? 28 28 Aquí me estoy confundido De La Bala Fría Podcast otra vez Estoy aquí como siempre con Miguel Pizó La serie Dale ahí, me voy a chequear Tengo un mal presentimiento No, no, no Es que eso fue el otro Ah, ok Fue otra cosa Lo que pasa es que yo iba a pararlo Pero Ok Mira aquí Esto es lo que Cuando no hay producción Cuando no hay producción David No, ya Noviembre sentí Te extraño Te extraño No puedo decir más nada Mira, este, sí Sí, sí Casi pierdo ahí también Este A mi derecha como siempre está Miguel En arroba Miguel Pizó La serie En el Instagram Yo estoy en Arroba La R Que ahora en todas las redes sociales Y David está como Arroba Fagustramos En el Instagram Yo creo Ya para el próximo Si no viene No lo tenemos que mencionar Porque si ya El próximo No viene Que ya Es que el TikTok Está como Arroba Bajo control Sin control Con control abreviado Y todos estamos En Arroba La Bala Fría Pod Que difícil Que difícil es hablar Pensando lo que vas a decir Sería un buen Un buen username Arroba Sin control Arroba Cinco No, no Arroba Bajo control Sin control Bajo control Sin control Bajo control Sin control ¿Y qué sentido tiene eso? Ninguno Ese es el chiste Esos son las redes sociales Hoy en día Somos chistosos ¿No te gusta? ¿Te gusta? Bueno Después lo hacemos mejor ¿Cómo estás Miguel? Oye estoy bien Semana larga Pero no Oye Lastimosamente No por lo motivo Larguísima No, no larguísima Con lo que estamos adecuados Mira Abiertamente Abiertamente Yo voy a decir que estoy deprimido Abiertamente estoy deprimido ¿Por qué? Y el episodio de hoy Espero que sea Todo lo opuesto No, no sé por qué estoy deprimido Clásico de personas que están deprimidas Se ponen máscaras Ocultando su Las personas deprimidas se ponen máscaras Sí ¿Tú sabes que es clásico de las personas? Pero no Batman Tipo Máscaras de personalidad Ah, claro Bueno, sí Yo puedo decir que te voy a decir ahorita ¿Tú sabes que es clásico de las personas que están deprimidas? Suicidarse Clásico ¿Cuál es el chito? Porque tú te ríes Oye Iba a cantar una canción Pero no puedo cantar ¿Por qué? Está cancelado Está cancelado Iba a cantar Kelly ¿Ah? Iba a cantar Kelly Por hoy Pero me ha quedado allí ¿Iba a cantar los colores? Ey Oye Oye ¿Cuál sería el MSI de los colores? No iba a cantar los blancos y negros Oye, tú sabes que en estos días Oye, lo que pasa es que estoy pensando Porque yo lo pensé antes Pero lo pensé con una vulgaridad antes Yo tengo un profesor Cuya especialidad son los colores No la banda Sino los colores como tal ¿Qué vida tan terrible Y triste es tener? Es irónico Que tu vida sea triste Porque eres un especialista en colores Sí, bueno Como todo Depende Si eres un craio de los colores No es triste Bueno, no sé Es triste A lo mejor su sala está muy de ping De ping A lo mejor su sala está muy chévere A lo mejor su sala está muy chévere Y tiene mucho color Así las paredes Naranja Unos muebles azules No, no, no No sé, pero Si eres especialista en los colores Tienes que tener bastante color en tu casa Creo yo No sé ¿No? No sé Es que a mí Las casas de colores son como raras Me gustan las casas de colores Que por dentro tengan colores Que si así naranja, rosado Sí, vale Oye, era Unos muebles Con unos cojincitos amarillos A mí me gustan mucho Dentro hay una revista Bellísimo Los muebles que están pasando Está en el médico Está en el médico Un podcast de dos viejos Ahora de COVID ¿Tú sabes qué? En la panadería Mira, tú vas a votar el domingo Oye Que por cierto Aquí el martes Sabremos los resultados Bueno O no No hay manera Y aquí el martes Esperemos que sepamos Si Peckerman va o no va A la vino tinto Eso es algo Eso es algo Bueno Si Peckerman O sea, yo todavía sigo a mi vino tinto No, bueno Está muy bien A la muerte Esa es mi relación más tóxica Lo he dicho aquí mil veces Y va a seguir Me trata mal Pero como la quiero Oye Mira, tengo unas ganas de estornudar Pero Pero Dale, sona grosería No, pero es que Está como Se trancó Se trancó Si alguien capta el momento Estoy así con los ojitos Se trancó Oye, mira ¿Qué es eso? Chubito A ver Mira, yo tenía Bueno, de hecho Cuando nosotros hicimos el episodio 20 Yo dije que quería que llegáramos al 28 Para que empezara la lluvia y el frío Empezó la lluvia nada más No, yo tenía frío Pero esto es cómico Porque yo llegué Y está lloviendo No, mamá Pero aquí es camper Campo Estamos grabando Yo grabé Bueno Noticias Como En sync Oye, sí Yo sé que ese Backstreet Boys No haya que empezar Que no venga Que no venga la misma Mira, yo tengo Yo tengo tres Yo tengo tres Mira, la primera es Esta se relaciona Kanye y Drake Enterraron el hacha Sembraron la paz Ya somos los mismos ¿Qué pasa? Me parece muy bien Que Jordan Jordan, el señor Michael Jordan Es un montado por el venoso Sí ¿Eso cuenta como grosería O solamente una expresión vulgar? Una expresión vulgar Que no se puede decir En un espacio público ¿Montado por el venoso? No Bueno Michael Jordan Quisiera por el preñador Pero bueno Todos vimos Que Jordan En el documental De The Last Dance Es una persona Bastante Es una bruja Es un bichito Jordan es una bruja O sea, el bicho No es el mejor Iván ¿Qué pasó? El mejor y cosas Pero Es una bruja Salió Que bueno Kanye Tiene su línea de zapatos Con Adidas Yeezy Claro Jordan Hasta la fecha Es como el número uno En zapatos Para gente afro Yeezy En una de sus canciones Viste que me refería a Kanye Como Yeezy Bueno, está bien Me confundiste Kanye En una de sus canciones Se dijo Así como Ya Yeezy Ya está por encima De Jordan Y Jordan Parece que no se lo tomó Muy bien ¿Qué dijo Jordan? No bueno Que No se lo tomó bien Que La cuestión es que Parece que ellos Tenían una reunión Pautada por algún motivo Y Jordan dijo Que él no se iba a reunir Con él Ay Nada más porque Nada más porque he rimado Pero bueno Ni siquiera he rimado Ya Kanye no rima Ya Kanye está Sí Ya está en un nivel De que no haya rimado Voy a hablar Con una pista de fondo Ajá Y muchas pistas de fondo De mucha gente Y bueno Está gufiado Está gufiado Está gufiado ¿Qué tienes ahí Que está gufiado? Travis Scott Oye Momento difícil Para no decir grosería Tenemos ¿Cuántos? Ya Tres semanas Creo Tres episodios Oye Bueno Ya Travis Scott Parecieron Le van a caer Doscientos billones Doscientos billones Billones Doscientos B No mentira Dos B Ah Ya bueno Y que eso Realmente van a tu Muchachos Tú sabes Que es el problema Ajá Que si ese tipo Empieza a depilar testículos Va a Si Travis Empieza a depilar testículos Va a empezar A sacar zapatos Y zapatos Y zapatos Y música Y música Y música Y cuando alguien Empieza a forzarla Va a sacar mucha broma Uy Está difícil Pero bueno Van a ser como dos billoncitos Que va a tener que pagar Pero él solo O entre él y Drake O entre él y el Me imagino que Bueno Drake le pondrá para la vaca Bueno No creo que trae Martilla a Drake Pero creo que es El caballero de Drake Hablando de calle Y de este tipo de cosas Pete Davidson Comediante La tienes ahí No pero no iba a hablar de eso Pero ya Voy a poner esta institución Y después tú clavas ahí Porque yo sabía que eso iba a mencionarse Pete Davidson Hace tiempo yo estaba viendo una entrevista Que le hicieron a él Y él como que es muy fan del rap Pues Blanco Blanco Muy fan del rap Y Y bueno Y le preguntaron Fíjate casualidad Pero esto fue hace años ya Le preguntaron Que como era su relación Con Kanye Le dijo Oye tú conoces a Kanye Le dijo Si una vez yo Nosotros fuimos a comer Y Kanye estaba con nosotros Y le dijeron Y que clase de persona es Kanye En un restaurante Es el tipo que pide Todos los platos más caros Nada más para decir Que los pidió Y todo eso se pierde Uff Muy mal Kanye Muy mal Y es por eso que Pete Davidson Le gusta el rap Y también le gusta Comerse a la mujer de los raperos Oye Y la cuestión es que Pete Davidson Como que antes de Por frontear Ahí dijo como que Bueno yo pago Y Kanye se apareció Y empezó a pedir Y a pedir Y a pedir Y a pedir Y a Pete Davidson pagó Si Y mira como está pagando ahora Ahora ¿Quién se ría ahora? Bueno Pete Davidson Para el que no lo sabe Oye Al parecer Pete Davidson Está saliendo con la mujer Ex mujer De Kanye West Kim Kardashian Supuestamente Según yo eso es humo Si Es que se está muy agarrando Mucho la mano Bueno y que pasa Agárrame aquí No pero mira Si no 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 Si sale una foto Si sale una foto Yo con tu mujer En un parque de diversiones En Astro En Bimbolandia En Bimbolandia Yo te da ti en Bimbolandia Con mi mujer y lloro Agarraba las manos y lloro Es que no es que Si yo no lo sé Si me engañó Es que se ríe con él Claro si yo no lo sé ¿Qué piensas tú Esa gente que dice Que de repente Mandarte memes Vamos a suponer Es raro No no Vamos a suponer Que tú tienes tu jea Y hay un bichito Pero un bichito Un bichito Un bichito Que tú sabes que No tiene buenas intenciones Porque es un bichito ¿Sabes qué? Mira Están los dos lados opuestos Si tú tienes una novia Todos los que están Alrededor de ella Son bichitos No necesariamente Porque es con una forma Tóxica de verlo Pero me entienden Pero También está al lado Desde que tú eres soltero Todas las jeas Que tienen novios Esos novios Son unos bobos Si tú tienes novios Tú eres un bobos Para alguien Tú eres un bobos Yo nunca te he tenido Una jea Claro Tú sabes quién eres Eres un bobos Oye No se puede decir Que lo diría Vale Pero lo quiero decir Sí Yo sé Pero bueno Entonces No Si yo tengo una novia Y le mando un meme Ajá Está bien Pero un bichito Está bien Ahora Saber si es un bichito Exacto Si yo sé que es un bichito Si yo le mando Si yo le mando un meme A una A ella no le digo nada A ella no le digo nada No pero tú sabes que Tengo los bobos En el bichito Ese bichito Le está mandando mucho meme A la novia mía Le está mandando mucho meme Ah Y después que estás Hablando con ella Con el bichito Y de repente el bichito Diga no es que A ella le da risa a eso Ay Oye Mira papá Ahí va a haber Ahí va a haber una Diablos Nosotros aquí Demonios Repámpanos Nosotros aquí Siempre hemos sido Eh Pro qué Pro consensu Pro consenso Claro Pro consenso Los memes Los memes Consensuados No te aparezca De una Envía un meme De la nada Es lo mismo que sacar La foto De un miembro Habla La tengo La foto del miembro Oye Mira Maryland Un estado Uno de los 50 estados En Estados Unidos En este estado Hay un alcalde ¿Qué pasó? El alcalde Tenía una mujer No puede ser que eso Se conectase Y el alcalde Agarró La mujer lo dejó Y el tipo subió Una foto de la mujer No En reddit No Señor alcalde Si Qué dicho Supuestamente Ya como que entraron En una cuestión legal Ah pero es presunción No presunción no Parece que Él Sí Él subió la foto De la mujer En nubas ¿Qué he dicho? No pero ¿Qué vas a ver? No parece verdad No yo no creo que Sabe noticias De verdad Mira Algo que quería decir Algo que quería decir Demonios No quiero que Cáñez Se suicide Como pasó con Mark Milder No mira No 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 Pero es que ahí Yo creo que el problema No es Pete Davidson Sino Ariana Grande No Ariana Grande Es la que mata a los hombres Ahí por ahí Ni que fuera Rosita No Sí es Sí es Rosita Pero Rosita Por supuesto Sí es Sí es Tú sabes lo que hiciste No está bufiao Ariana Grande Rosita Ah bueno Same vibes Ese hace el nombre En el episodio Ariana Grande Rosita Same vibes Ese hace el nombre En el episodio Mira Ajá no Pero una leyenda urbana Rapidita que te tengo aquí Se dice que se deprimió Mucho a Mark Miller Y cayó fuerte en las drogas Y broma Con todo esto Fue porque Pete Davidson Le mandó una foto A Ariana Grande No creo ¿Tú crees? No creo Como me encanta el chisme Yo creo que sí No sé Pete Davidson No parece ese tipo de persona Pete Davidson parece un tipo Que es un bobo y ya Un bobo que es cómico Pero un bobo cómico Mira No sé Para estar con Kim Kardashian No pero es un tipo Que es cómico Sí es cómico Que tú dices que No Eso no lo cabe duda Cómo es Cómo es Y su especial en Netflix Brutal Es jorobaito Te lo recomiendo Pero es que él es muy alto también Yo creo que él mide como 1.90 Y si él estaba saliendo Con Ariana Grande Para tú hablar con Ariana Grande Mide 1.90 Tienes que hablar así Ahí se joroba cualquiera Claro Yo con Ariana Grande Puedo hablar así Directo a los bojitos Ajá Yo tengo una última noticia Para entrar al plato fuerte Te acuerdas a principios de año Estados Unidos Sí Trump Dijeron No Aquí no nos va a sacar nadie Y una gente se metió en el Capitolio Vestido de Yamiroquay El Yamiroquay Claro El señor vestido de Yamiroquay Ajá Ah yo vi Pero está en inglés No entendí Lo sentenciaron A más de 3 A mínimo 3 años Preso ¿A Yamiroquay? Por la locura Mira la foto de Yamiroquay Hay que pasar la foto ahí Para que las pongas Ahí Yamiroquay Ahí está Yamiroquay Me va a dar risa Que yo apenas lo vi Yo dije Berro Yamiroquay Y todo el mundo entendió Que era Yamiroquay Y fue algo como que todo el mundo Sí Yamiroquay Entonces Miguel Ah bueno Adele sacó disco Yo pensaba que ya lo había sacado Yo también Yo había sacado una canción Pero ya lo escuchaste No Yo tampoco Yo todavía no he escuchado el de Olivia Ah no yo soy claro El que no he escuchado el de Drake Pero bueno Fino que salió un nuevo de Adele Ya se pueden despechar Y tienen nueve o... Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar hoy ¿Estás despechado? Estoy deprimido No vale pero... Estoy triste Pete Deviso Estoy triste ¿Qué fue culpa de Pete Deviso? Pete Deviso me escribió Fue usted tú Fue usted tú Estoy triste No está bien Está bien está triste Pero no escuchas ni... Oye Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Yo esta noche Me voy a sentar A escuchar el disco de Olivia Rodrigo Nuevamente Y voy a escuchar nuevamente Y voy a escuchar por primera vez el disco de Adele No y ahí vas a determinar en verdad Si estás triste Claro Está bien Y si el martes que viene hay episodio Es porque lo logré Puede ser que no Puede ser que no lo haya logrado El martes no que viene El de arriba es para nosotros Mira aquí Estoy en un momento Me metí una página en internet En el Guaidó Oye Guaidó Haz algo O no Y esos chistes ya como que no Bueno hablando de chistes Hablando de chistes Oye hoy estamos Por la conexión Zidane ¿Cómo llega esta idea a ti? Bueno porque estoy triste Está triste Estoy triste Y tú sabes que me alegra Los chistes Los chistes Entonces que vamos a hacer Miguel buscó una página de chistes Y yo busqué una página de chistes Y este es el segundo challenge del día Que lo hemos Creo que hemos cumplido bien El de la grosería David nos dirá David espero que estés pendiente Y nos hagas una marca Si perdimos en uno de los challenges Bueno yo Yo creo que he perdido Aquí tú crees Pero con grosería leve Pero no sé No me he fijado En verdad no me he fijado Bueno Entonces aquí Vamos a hacer una especie De si te ríes pierdes ¿Puede ser? Sí Ok El reto no sé No después vemos Que la gente diga Que la gente diga Que la gente diga Si llegaron hasta acá ¿Quién empieza? Empieza tú Porque tú te estás riendo mucho Ok Me gusta esta página Porque No hay mentira No, no Porque tiene títulos ¿Cuál es? No, porque tiene títulos Los chistes pues Ah ok Qué bueno Libros para el cansancio Ok Es el título del chiste Hola Ajá ya va ya va Ya va Perdí de ahora Perdí de ahora Ajá Voy Hola ¿Tiene libros para el cansancio? Sí Pero están agotados Perdí Pero ese tramo Porque yo no lo leía Entonces estaba Es que el chiste está mal Pero este está peor Ok Pues este es viejo De esos viejos Ajá ¿Cómo se llama el campeón De buceo japonés? Tocó fondo Y el subcampeón Casi toco Según yo no tiene sentido Porque el campeón de buceo Es el primero que llega abajo No es el que más aguanta Bueno pero Yo si aguanto Yo si aguanto Podría ser Pero me ahorita el segundo El casi toco El casi Ajá Ajá La honestidad y los valores Ajá Título Ajá Estoy leyendo un libro nuevo Que se llama La honestidad y los valores Ajá Responde Qué bueno ¿Dónde lo compraste? Lo robé de la librería A la esquina Está bien Honesto Es honesto ¿Te dio risa ese? A mí no me dio risa Te lo juro Eso está bueno Y normalmente yo me río Es por la interacción No me lo vendiste Tampoco es que te voy a ir Este está bueno Este está bueno Ajá Este es un buen chiste Ok Soldado López Ajá Sí mi capitán No lo vi ayer En la prueba de camuflaje Gracias mi capitán Estaba bien Estaba bien Estaba confiado Estaba confiado Este se llama Libros de contabilidad Ok Vamos a ver Libros Libros Muchos libros En la librería Hola ¿Tienes libros de contabilidad? Debe haber Debe haber Claro Aquí hay un administrador Que debe estar muerto De la risa ahorita Se lo voy a pasar a Germán Germán A Germán le gusta la contabilidad Mira Nivel de inglés Alto Diga memoria Memory Póngalo en una frase Salté por una ventana Y memory El suicidio está presente En este capítulo Oye ¿Cancelero habla inglés? No lo sé Oye Perdí Perdí A ver Ustedes han lanzado su frase No sé si habla inglés No es lo mismo No sé si habla inglés Ajá El viejo y el mar En una librería otra vez No pero que tú hiciste ahí No 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 Bueno no sé si hiciste temática de libros Pero es que me sale Dale pues Ajá En una librería ¿Tiene usted algo de Hawái? Sí El viejo y el mar Pues deme El mar Está bien Ese está malo Ya déjame buscar aquí uno No pero voy yo ¿Qué te pasa? Ya ok Vando cieguito por la calle Pasando calor Y dicen Ojalá lloviera Ojalá yo también ¿Qué te pasa si tiras un pato al agua? No sé Nada Nada Bueno Mira pero este No pero este que es No este menos Cariño Creo que estás obsesionado con el fútbol Y me hace falta ¿Qué falta? ¿Qué falta si ni te toqué? Todo balón Bueno Bueno Y le hace así Hay que se pare Esto me da risa lo incómodo que está haciendo Está haciendo incómodo ¿Cómo vamos al tiempo? Y después nos podemos hablar de la vida ¿Cómo vamos al tiempo por cierto? Ojalá que se acabe ya Yo quería hablar de la navidad Ah mire este está bueno Este está bueno Dale mientras consigo el tiempo Soy un tipo saludable Ah no mire podemos cancelarlo Ya Soy un tipo saludable Ah y come sano Y todo eso No la gente me saluda Pero hermano Estos son malos Yo considero que soy una persona saludable Pero me da risa Que yo lo estaba leyendo en mi mente Era más risa Era más cómico todo Yo no puedo decir ya no ¿Qué quería decir sobre la navidad? Después podemos empatar con unos chistes mejores O hablamos de la navidad la semana que viene ¿Qué? Pero puede ser extenso Bueno pero vamos a ver De la navidad ¿Te gusta la navidad? Oiga ¿Se puede llamar imbécil a un juez? No Y llamar señor juez a un imbécil Eso sí Gracias señor juez Porque es un imbécil Está bien Mira político en la arena Que es un político enterrado En la arena hasta el cuello ¿Cómo se? Un trabajo mal acabado Ah bueno Y todos sabemos que lo mal Oye mañana hay elecciones Se está combinando todo Oye dale Que locura Mira que te dice yo Sí me gusta la navidad Me gusta mucho Pero no Pero vamos a hacer Algo la semana que viene con navidad Pero vamos a hacer un hint De inicio Vamos a hacer un Ya la semana que viene Estamos en Sí O sea el siguiente capítulo Sería en diciembre ya No Para ver No sí 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 Domingo 30 yo Este sale como en el 20 y algo Y el próximo sale Primero Primero o segundo Sí Bueno Pero podemos ver Podemos ver Podemos ver No no estoy checando Estoy checando Más chistes No la fecha Mira me están saliendo Unas propagandas de Acción Democrática Que coye ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es eso? Acción Democrática Una página de chistes Hasta los chistes Este episodio saldría El martes 20 Mira mira No sale 30 El de la semana Mírate 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 No no lea ¿Cuánto cuesta esta estufa? 5 mil euros Pero oiga Esto es una estafa No señores Una estufa Yo conozco a alguien Que se ha tripeado Tanto estos chistes Buenas noches ¿Por qué? ¿Quién? Una compañera Al trabajo Mira otro chiste racista Ajá ¿Cómo se dice Escoba voladora En japonés? Si me caigo Me mato Oye Estos están de niños A los niños Les encantan estos chistes Así ¿Tú sabes que mi mamá Yo nunca creé Esto es un chiste Yo creé chiste De chiquito Ahora lo hago No no pero Buenas noches Buenas noches Pero me los aprendí A burdas De hecho mi mamá Cuando yo era chiquito Mi mamá Exacto Yo era un niño Que era bueno Creo que Entonces los adultos De la familia Eran como Mira Echon estos chistes Reinaldo Echon estos chistes Entonces mi mamá Me compraba repertorio Me compraba libros Me compraba libros 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 Así Libros Libros de toda su forma Y todos sus tamaños Entonces ahora Mi mamá quiere que yo sea doctor No bueno Mamá Eres una descarada Nos fuñimos con los chistes Claro O sea Esto es culpa tuya Para que sepas Pero yo empecé Como No pero yo Sé mi chiste Yo era cómico Y a mí me gustaba Siempre mucho El Conde Pero Con lo que en verdad Hice click Fue imitando A la monjita Del liceo Bueno pero Y la imitaba Y eso era comiquísimo Pero es como Mi mamá Me pagó para la broma Y me viena la monjita hablando Y se reía Y así empecé Hola guapa Me dices tu teléfono Un iPhone Pero el número El 5 Un iPhone 5 Un iPhone 5 Una vez yo Bueno para que tú veas Una vez yo estaba rascado Ajá Está gufiado Está gufiado Está gufiado Y llega un pana Que se le había perdido El teléfono Y me dice Reinaldo Tú tienes mi teléfono Y yo me metí en Whatsapp Y aquí está Está gufiado Y yo me acuerdo Me acuerdo clarito de eso Me acuerdo clarito de eso Aquí está Ay yo tengo que guardar Está bueno Yo creo que ya ¿No? No sé No chiste pasa Podemos seguir All night long No bueno Todo el abrazo peor Mamá mamá El abuelo se cayó Tengo mil ¿Lo ayudaste hijo? No se cayó solo Bueno Ese está triste ¿Cómo maldice un pollito Otro pollito? Caldito seas Caldito seas Está bueno Pero caldito seas Como si tú eres un pollo Y le dices otro pollo Caldito seas como si Ojalá te mueras Pero no Tendría el chiste No claro Es que es el chiste Caldito seas Caldito seas A ver a ver Un pingüino en la ciudad Un pingüino entra a un bar Y se dirige al camarero Perdone Por casualidad Ha visto usted a mi hermano No sé cómo es Porque es un pingüino Claro Me imagino que es un pingüino Está en un bar Un pingüino Claro Camarero Hay un chiste De que entra un caballo A un bar Y el bartender le dice ¿Por qué esa cara tan larga? Caballo Boyacos ¿No? ¿Es de Boyac? No Sería bueno Seguramente lo hicieron Que en Boyac Pero el chiste es viejísimo Coye 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 No vayas a Boyacos Eso si no Ahí viene Ahí si te tumbas El penúltimo El penúltimo me muero Me da una cosita Amor Quiero que pasemos Un lindo fin de semana Ok Nos vemos el lunes Está difícil Está difícil ¿Sabes qué? Esto incluso está hecho Estos chistes están rankeados Por la gente vota Y los mejores van arriba O sea que aquí Vas para abajo duro Vas para abajo ¿Cuál será el target de la gente que vota ahí? Bueno ¿Cuál será la gente que vota ahí? Está confiado Tía Teresa ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa Y tardar mucho en hacer efectos Tien 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 Yo creo que ya podemos Si Me dio risa pero estoy incómodo Mira Conclusiones ¿Qué conclusiones tenemos? Pete Davidson Mosca con lo que hace Mosca con las fotos que manda Ya sabemos lo que hiciste una vez Ya sabemos lo que hiciste dos veces Tres Queremos una tres Tres Conmigo No porque todavía no se confirmó La de Kanye Tú estás triste No sabemos si Kanye está triste Entonces vamos a ver Kanye siempre está como triste ¿Sabes que Kanye? Podemos hablar de esto Un minuto Que Kanye Cada vez que entrevistan a Kanye Por algún motivo Es como si entrevistaran a un presidente Hay muchos revuelos Todo el mundo como que está pendiente De lo que dijo Ajá Y el tipo se lanzó una frase En verdad rarísima ¿Cómo? Parece que el hecho de este cuento Donde él abrió un grupo de iMessage Que es el equivalente a Whatsapp De la gente que tiene real Usted metió a Kim A Travis Scott Ajá A Kylie Creo A Pushatty A Drake Ajá Y a unas personas así Por ese estilo de De persona Y mandó un mensaje Que decía Yo soy mejor que ustedes Y se salió Y se salió Y se salió del grupo Oh Bueno ¿Qué se metió a la señora Que limpiaba por el de la casa? No, broma Está bien Este Otra conclusión Yamiroquay No le dé tu nombre a la calle Porque te va a hacer ese tipo de cosas Oye Bien Bien Que metieron Pero eso es Yamiroquay Bien Bueno Drake Pompa la vaca El El Alcalde En Maryland Oye mano Te toca lo mismo que Yamiroquay Y más 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 Claro Más Claro Porque Yamiroquay Es un bichito Es un bichito Y el digo Yo voy a hacer cosas de bichito En cambio es tipo un alcalde Alcalde Yo creo que tres años está bien Tres años por eso No más Bueno Según y que son más de diez Por el tipo de delito Del alcalde Por el tipo de delito Parece que es diez Diez Bueno Está bien Si eso es lo que dicta la ley Que la ley se cumpla Es que no se ve que es un apartado para eso Sí Delito cibernético Ese tipo de cosas Claro Entonces está bien David vuelve David vuelve Oye Oye Perdimos los dos Perdimos los dos En los dos En los dos Está bien Pero todavía no te has afeitado Sí Me afeité Ah mira Sí Me afeité Entonces por este Lo Tú también Miguel Miguel está en Arroba Miguel piso la serie El de hoy no lo voy a decir Para que vea que vamos en serio De hoy no lo vamos a decir Lo voy a poner igualito Piso la serie Y sin piso En Twitter Monta Te montan en Twitter Y en TikTok también En TikTok con piso Se vienen por ahí De repente ganero De repente ganero Se vienen cosas buenas Se vienen cosas buenas Y yo estoy en Arroba En todas las redes sociales Y todo Estamos en Arroba La Bala Fría Pot Esta semana a lo mejor Pasa algo trambólico Que lo comentaremos La semana que viene A lo mejor pasa a lo mejor no Puede ser Podemos ir en paz No se pongan chipos Y tomen agua Como se pongan chipos Estén Tecrál Por Oren Y